¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda el licenciado Arcelio Hernández. En esta ocasión, quiero comentar con ustedes algunos cambios que está sugiriendo. Bueno, originalmente es la Corte la que está pidiendo una gran cantidad de cambios al Código Procesal de Familia. Y lo hace por medio de dos diputados que presentan un proyecto de ley que vamos a ver en detalle. Ustedes saben que yo trabajé en la Asamblea Legislativa, muchos años como asesor legislativo, trabajé muy de cerca en el Código Procesal de Familia. Esta es la tercera edición del Código Procesal de Familia. Esta ley, bueno, se ha pospuesto dos veces la entrada en vigencia, pero ya esta vez iba a entrar en vigencia el primero de octubre. Es importante porque los cambios que se introduce acá son muy significativos en el proceso en sí. Por ejemplo, hay un título quinto que viene a reemplazar en su totalidad la ley de pensiones alimentarias. Y es un tema en el cual vamos a hablar un poquito también. Voy a compartir con ustedes la pantalla para ir viendo. Vamos a ver de manera muy detallada cada uno de los cambios que pide la Corte y que por medio de unos diputados, específicamente el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, y una diputada, Alejandra Larios Trejos, estos dos diputados firman y presentan este proyecto de ley que lo hacen como urgencia. Ahora están tratando de dispensar de trámites y todo para ver por qué estamos contra tiempo. Ya va a entrar a regir el Código Procesal de Familia el primero de octubre de 2024. Bien, vamos a ver uno a uno estos cambios. Esta exposición va dirigida especialmente a estudiantes de derecho, a colegas abogados, operadores del derecho, que tengan un interés realmente en esto porque puede ser un poco tedioso, es la verdad. Vamos a ver artículo por artículo que hay ahorita actualmente en la ley y qué es lo que se propone cambiar. Bueno, vamos a verlo en detalle. Este es el proyecto de ley donde se plantea la reforma de varios artículos del Código Procesal de Familia, que es la ley 9747 de 23 de octubre de 2019, que como les decía, dos veces se ha pospuesto la entrada en vigencia por periodos de dos años cada vez. Entonces, ahorita estamos para que entre regir. Ahora ya no hubo solicitud de la Corte como lo hubo las dos pasadas veces. Y entonces, también hay algunas reformas a la ley orgánica del Patronato Nacional de la Infancia y hay una reforma, ahí la vamos a ver al final, a la ley orgánica del Patronato Nacional de la Infancia. Pero en esta exposición, para no extendernos demasiado, vamos a ver principalmente los cambios que se piden, las reformas que se piden para el Código Procesal de Familia específicamente. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Es el expediente legislativo 24131. Es el expediente que se le asignó a este proyecto de ley. Aquí viene una exposición de motivos. Lo que está en amarillo es como lo que voy a resaltar así nada más. Dice que la demora en su entrada en vigor ha permitido profundizar en el estudio de la materia mediante un proceso participativo de co-creación en el que más de 800 funcionarios judiciales del Poder Judicial generaron insumos a la ley gracias a un trabajo liderado por la Comisión de Familia y la Adolescencia del Poder Judicial en conjunto con la Escuela Judicial. Y también se aprovecharon, dice, las aportaciones generadas en el seno de la Comisión de la Judicación de Familia y la Adolescencia. También se actualizó su eventual aplicación con usuarios, operadores del sistema judicial mediante una serie de talleres de identificación de nudos críticos realizados en el marco de la Comisión Mixta Interinstitucional de Alto Nivel compuesta por el Poder Judicial y el Colegio de Abogados encargada de formular propuestas para el rediseño administrativo, legal y tecnológico de múltiples jurisdicciones a nivel nacional. Bueno, ustedes pueden ver, bueno, el proyecto en sí duró como 12 años en ser aprobado. Entonces, alguien podría decir, bueno, no tuvieron suficiente tiempo para ver esto, pero ya en otro video que ustedes pueden ver en mi canal, hago una crítica, ¿verdad?, a este problema de que no se le da la prioridad de vida a la materia de familia, lamentablemente, en el seno del Poder Judicial. Así ha sido, lamentablemente, la tónica fue la Corte la que propuso este proyecto de ley, pero después ha habido una serie de retrasos, ¿verdad?, y como una falta de interés en echar esto ya a funcionar, a marchar, ¿verdad?, entre las razones o lo que se puede aquí señalar, ¿verdad?, como de qué manera este proyecto mejoraría la aplicación del Código Profesor de Familia, viene aquí una serie de maneras que ellos consideran que se va a mejorar, ¿verdad? Aquí yo, por ejemplo, señalé mayor uniformidad en el tratamiento de apelaciones. El proceso en sí puede volverse bastante complejo cuando se hace reformas, entonces vamos a ir viéndolas aquí poco a poco. Bien, vamos a estar cambiando, ¿verdad?, entre esta pantalla y este, y vamos a ver acá si puedo lograr que ustedes vean esta otra pantalla. esperaría que sí, que la estén viendo ahí. Ok, esto que vemos acá, ¿verdad?, ahorita mismo, es el código, déjenme ver si ustedes lo están viendo o no, yo creo que no, ¿verdad? Bueno, creo que sí, espero que sí lo estén viendo. Este es el Código Profesor de Familia, como está publicado en la página de la Procuraduría, esta es la última versión, digamos, en realidad no ha cambiado mucho, lo que ha cambiado es como el transitorio acá, el último, es lo que se ha venido cambiando, donde se dice que el código regirá en su integridad a partir del 1 de octubre de 2024, este artículo es el que ha venido variando la fecha de entrada en vigencia, básicamente, pero todo lo demás está básicamente hasta ahora está parecido, hemos hecho algunas recomendaciones también para salvar una causal que es la de incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? Este, en el código de familia, eso se está tramitando también en otro proyecto de ley, pero veamos ahorita algo que me interesa que es aquí, en este código, vamos a ir viendo uno a uno los cambios, los cambios que se generan, vamos a ver si lo logro porque este, aquí, aquí espero que estén viendo ustedes, vamos a ir a estar cambiando, ¿verdad? entre un documento y otro, espero que lo puedan apreciar, vea, el artículo 9 se cambia una parte nada más y el texto que existe, vamos a ver primero el texto actual, dice, el artículo 9 por acá, dice, artículo 9, audiencia previa de conciliación, en los procesos familiares con el proceda se intentará la conciliación mediante una audiencia de conciliación previa al inicio del proceso o a solicitud de alguna de las partes en cualquier estado del proceso judicial, esta etapa le llevará a cabo la autoridad judicial quien también podrá remitir a las partes a los centros especializados del Poder Judicial sin perjuicio de que las partes decidan la intervención de entes externos debidamente acreditados para estos fines, lo acordado tendrá carácter de eficacia carácter y eficacia de cosa juzgada material o formal según el contenido del acuerdo, podrán aplicarse a otros mecanismos alternos de solución de conflictos regulados en la ley 7727, ley de resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social de 9 de diciembre de 1997 o instrumentos internacionales siempre que sean compatibles con los objetivos y los fines de la materia familiar y hay un segundo párrafo que dice se prohíbe la conciliación en aquellas situaciones en que se constaten relaciones desiguales de poder salvo que se determine que lo acordado beneficie a la parte a la persona en situación de vulnerabilidad vamos a observar entonces que se propone que es el cambio que se propone tiene que ver con el segundo párrafo cuando ustedes ven aquí estos puntos suspensivos es porque lo que hay anterior se queda igual o sea lo que se modifica ya sea esta parte y en vez de ese segundo párrafo que acabamos de leer se propone que sea un poco más extenso dice así en los procesos familiares cuando proceda se intentará la conciliación mediante una audiencia de conciliación previa al inicio del proceso o a solicitud de alguna de las partes en cualquier estado del proceso judicial bueno eso va más o menos igual verdad lo que ya hemos leído esta etapa la llevará a cabo la autoridad judicial quien también podrá remitir a las partes a los centros especializados del poder judicial sin perjuicio de que las partes decida la intervención de entes externos debidamente acreditados para estos fines lo acordado tendrá carácter eficacia de cosa juzgada material o formal según el contenido del acuerdo hasta ahí eso es lo que mismo decía podrán aplicarse otros mecanismos alternos de solución de conflictos regulados en la ley 7727 la ley está del RAC verdad ahí está la fecha de la ley o instrumentos internacionales siempre que sean compatibles con los objetivos y los fines de la materia ustedes dirán cuál es la diferencia verdad bueno es muy sutil realmente es esta reacción se prohíbe la conciliación en aquellas situaciones que se constanten relaciones desiguales de poder salvo que se termine que lo acordado beneficie a la persona en situación de vulnerabilidad eso es realmente lo que se modifica en su reacción acá que dice este más bien dice siempre que sean compatibles con los objetivos y los fines de la materia familiar es un poco menos específico la reacción y aquí se ahonda un poquito más en ese tema dice se prohíbe la conciliación de aquellas situaciones en que se constaten relaciones desiguales de poder sin embargo esta parte es la que se agrega sin embargo si el caso cumple con los criterios de admisibilidad y viabilidad podrá abordarse mediante los mecanismos propios de justicia restaurativa adicionalmente las partes podrán solicitar incluso de manera verbal ante el juzgado competente una audiencia de conciliación previo a la presentación de la demanda esto es nuevo acá es una idea nueva que se quiere introducir en este proyecto de ley en cuyo caso la persona o sea el juez deberá convocar a las partes a una audiencia en el plazo previsto en este código para el tipo de proceso del que se trate o remitir de inmediato la gestión al centro de conciliación especializado más cercano en caso de no lograrse una conciliación la gestión será archivada de manera definitiva aquí lo innovador es que se pueda pedir una audiencia de conciliación previo a la presentación de la demanda entonces el juez convoca una audiencia en el plazo previsto en este código o lo va a mandar al centro de conciliación especializado esto es lo que se quiere introducir bueno vamos a ver el siguiente artículo el 14 se agrega a esta parte vamos a verlo primero para que ustedes vean que es así aquí dice el 14 actualmente dice conocimiento concentrado la autoridad judicial que conozca un proceso resolutivo familiar acerca de algún asunto en que está involucrada las mismas partes podrá conocer de todos aquellos litigios en los cuales se estén debatiendo pretensiones sobre esa misma situación familiar incluido los derechos alimentarios salvo lo referido a procesos de protección cautelar y otros procesos especiales el proceso resolutivo familiar relacionado con la separación judicial el divorcio la anualidad del matrimonio o el reconocimiento del amión de hecho atraerá a los demás procesos resolutivos referidos a protecciones patrimoniales y personales de las mismas partes la ejecución de lo resuelto deberá hacerse ante la autoridad judicial correspondiente de acuerdo con la materia bueno vamos a ver cómo propone aquí la corte que se varía eso es en esta parte acá como les decía la autoridad judicial que conozca un proceso resolutivo familiar acerca de algún asunto y que estén involucradas las mismas partes esos son los requisitos podrán conocer de todos aquellos en los cuales se estén debatiendo pretensiones sobre esa misma situación familiar salvo lo relativo a procesos alimentarios a procesos de protección cautelar y otros procesos especiales eso queda muy parecido y aquí viene sin embargo en materia alimentaria la autoridad judicial que conoce del proceso resolutivo familiar sí podrá aprobar la cuota alimentaria que de común acuerdo pacten las partes entonces ahí se amplía esta posibilidad para que no tenga que irse a otro proceso aparte solo para resolver el tema de la pensión eso es algo que sucede actualmente ante un juez de familia las partes pueden también convenir sobre eso y luego se ejecuta en la sede especializada y bueno aquí en este caso dice que el resto queda igual vamos a ir avanzando porque son muchísimos cambios no sé si si vamos a tener que hacer más bien dos videos vamos a ver cómo avanzamos pero vamos a tratar de adelantar lo más posible vamos ahora al artículo 42 que se plantea también reformar vamos a ver qué dice actualmente el artículo 42 como les advertí desde el principio vamos a ir uno por uno viendo qué es lo que pretende la corte que se modifique actualmente dice el artículo 42 asistencia y patrocinio letrado gratuito el estado garantizará la asistencia y el patrocinio letrado gratuito a las personas menores de edad que carezcan de medios económicos suficientes vamos a ver qué dice el proyecto de ley asistencia y patrocinio letrado gratuito a las personas menores de edad el estado garantizará garantizará la asistencia y el patrocinio letrado eso quiere decir la dirección de un abogado a las personas menores de edad que carezcan de medios económicos suficientes en los términos establecidos en el artículo 4 inciso l de la ley orgánica del patronato nacional de la infancia salvo a la atención de las personas menores de edad indígenas que estará a cargo de la defensa pública con base en la ley de acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica bueno aquí se hace una consideración especial para los niños que vengan de poblaciones indígenas eso es básicamente ahí el cambio bien vamos al 44 como les digo vamos a ir avanzando un poquito porque no quiero realmente tener que hacer dos videos no gustaría hacerlo todo un solo video pero son muchos artículos van a ver ustedes garantía de derechos y principios a personas con discapacidad y personas adultas mayores vamos al case del 44 actualmente bueno yo espero que esto funcione que ustedes lo estén viendo yo hago aquí cambio pantalla verdad yo creo que sí pero algo pasó con mi pantalla que no estoy viendo yo lo que lo que estoy lo que estoy compartiendo verdad espero que lo estén viendo ustedes bien bueno aquí dice el 44 actualmente garantía de derechos y principios a personas con discapacidad y adultos mayores en los tribunales de materia familiar se ha de garantizar los derechos y los principios contenidos en la constitución política los instrumentos internacionales y las leyes de la materia atinentes a las personas con discapacidad entre estos uno respeto a su condición de persona e igualdad de oportunidades jurídicas en relación con las demás personas dos el respeto de su identidad dignidad autonomía individual libertad de tomar decisiones propias e independencia tres la no discriminación cuatro la accesibilidad al sistema judicial administrativo cinco el respeto a la evolución de las facultades de las personas con discapacidad para tal efecto el poder judicial en el consejo nacional de personas con discapacidad con AFIS el consejo nacional de la persona adulta mayor con APAM y las demás instituciones intervenientes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar a estas el apoyo particular que requieran en el ejercicio de sus derechos las personas con discapacidad a favor de las cuales se ha tomado una salvaguardia para su igualdad jurídica que actúen como parte actora del proceso lo harán por medio de la persona garante nombrada en el respectivo procedimiento si no existe dicha salvaguardia y se considera innecesario o un procedente la existencia de una salvaguardia definitiva se procederá con el nombramiento de un representante para el proceso específico para lo cual antes de iniciar este las personas interesadas deberán proponerlos al despacho competente del proceso a entablar vamos a ver entonces en qué cambia qué cambiaría si se aprueba esta propuesta hay una parte que queda igual ya les decía a ustedes que cuando hay así paréntesis y diélicis es porque eso queda igual pero después viene acá algunas modificaciones vamos a verlas dice acá las personas con discapacidad a fondo de las cuales se ha tomado una salvaguardia para su igualdad jurídica que actúen como parte actora como parte demandada o como promovente en un proceso entonces amplían los roles que puede tener una persona con discapacidad lo harán por medio del garante nombrado en ese respectivo procedimiento si no existe dicha salvaguardia y se considera innecesario o improcedente promover un proceso de salvaguardia con ese único fin se procederá con el nombramiento de un representante para el proceso específico eso ya venía ahí entonces igual lo demás queda igual aquí el cambio es realmente el que yo marqué en amarillo es que amplían los roles o sea qué parte del proceso puedan ser no solamente la persona la parte actora puede ser parte demandada o puede ser también promovente en un proceso que es lo mismo que la parte actora más o menos pero bueno ahí viene ampliado esas posibilidades ahora vamos a pasar al artículo 45 aquí viene el artículo 45 existente como está ahorita en la ley y vamos a ver entonces déjenme ver un momentito a ver si puedo yo insisto en que debería poder verme yo lo que estoy lo que estoy compartiendo vamos a ver acá ver estoy cambiando aquí como opciones de vista porque me gustaría verme ver lo que estoy compartiendo con ustedes si no lo estoy viendo y me preocupa un poquito que este que ustedes tal vez no estén viendo vamos a ver bueno no definitivamente no pude vamos a ver my screen bueno vamos a seguir porque yo espero que ustedes estén viendo la pantalla que estoy compartiendo yo creo que sí bueno esto tiene que ver con la curatela procesal artículo 45 procedencia en los procesos que si lo requieran esta es la ley actual como está como va a entrar a regir si no hay modificaciones cuando la parte demandada carezca de representante legal procederá al nombramiento de una persona que actúe como curadora procesal o sea un curador procesal uno si no ha sido posible hallarla para que asuma el proceso dos si se trata de personas que por tener limitaciones en su capacidad mental física o sociocultural o se trate de personas en estado de vulnerabilidad a quienes es imposible hacer valer sus derechos por sí solas tres en los casos de una persona jurídica que careciera de representante legítimo en tanto se convoca el respectivo procedimiento de nombramiento de representante dentro de la estructura de la persona jurídica cuatro existiera incompatibilidad o intereses contrapuestos entre el representante y el representado bien vamos a ver ahora cómo quedaría aquí he marcado como amarillo más o menos las partes donde cambiaría ¿verdad? según este proyecto de ley aquí el 45 diría así en los procesos que si lo requieran cuando la parte demandada de un proceso contencioso sea una parte jurídica y ahora un proceso contencioso debe entenderse no que sea ante la jurisdicción de los contencios administrativos sino que haya contienda o sea que es un proceso que no sea de aquellos que son de la jurisdicción este digamos hay procesos donde no hay contradictorio digamos pero procesos contenciosos se refiere donde hay disputa donde hay contradictorio donde las partes tienen hechos controvertidos bueno cuando la parte demandada de un proceso contencioso sea una persona jurídica o cuando la parte actora o demandada sea una persona física mayor de edad que requiera de representación legal y carezca del mismo se refiere a creo que hay un error aquí en esta reacción debería ser de la carezca del mismo se refiere a dice representación legal esto representación legal gramaticalmente es de género femenino la representación legal y carezca de la misma sería en el error aquí de correspondencia procederá al nombramiento de una persona que actúe como curadora procesal de acuerdo con la siguiente hipótesis uno vean aquí la lista como cambia un poquito en los casos de una persona jurídica que careciera de representante legítimo se altera también el orden de los opuestos si no ha sido posible llegar a la persona física demandada para que asuma el proceso si se trata de personas que por tener limitaciones en su capacidad mental física o sociocultural o se trata de personas en estado de vulnerabilidad a quienes les resulta imposible hacer valer sus derechos por sí solas y cuatro si tratándose de personas físicas existe incompatibilidad o intereses contrapuestos entre el representante y el representado entonces varía un poquito ahí eso es lo que se busca ahí variar un poco ser un poquito más más técnico si se quiere aquí en cuanto a a las personas jurídicas porque este apartado tres pasa al primer lugar y es como un poquito más más específico ustedes lo pueden ver ahí y más técnico es como más abierto la persona jurídica quiere ser representante legítimo entonces porque es un poquito más complejo como lo propone el proyecto o sea la ley no proyecto sino la ley que habla que en tanto se convoca el respectivo procedimiento de nombramiento de representantes o sea a veces por ejemplo si una sociedad si una persona jurídica está disuelta es complejo el proceso hay que pedirle a un juez civil que nombre un liquidador y a veces los jueces no quieren que quiere primero que uno encuentre los socios es bastante complejo aquí lo hace más sencillo en realidad eso simplemente en los casos de una persona jurídica que careciera el representante legítimo entonces ahí procede el nombramiento de un curador de una vez eso es como un cambio que se está buscando ahora vamos a ver la forma de nombramiento artículo 46 forma de nombramiento actualmente dice verificado lo anterior mediante los elementos probatorios que sean necesarios a consideración del tribunal dice se realizará su nombramiento de la lista de curadores que el efecto tiene el poder judicial los gastos de esa persona correrán por cuenta de la parte actora para lo cual deben depositarse los respectivos horarios provisionales antes del nombramiento salvo aquellos casos en que la parte actora o promovente sea una institución pública esté litigando con patrocinio de la defensa pública consultorios jurídicos o en casos en que se estime así por parte de la autoridad judicial en cuyo caso quedarán a cargo del poder judicial recuerden que esta materia en esta materia rige el principio de gratuidad entonces va a haber casos en que el poder judicial es el que cubre esos honorarios vamos a ver cómo se propone modificar esa reacción el proyecto de ley dice en la situación contemplada en el inciso 1 va específicamente aquí por los incisos que esto de la persona jurídica otra vez el nombramiento del curador recaerá sobre una de las personas que integran la lista que al efecto cuenta el poder judicial el poder judicial tiene una lista de curadores normalmente son abogados los curadores procesales bien en los casos contemplados en los incisos 2 3 y 4 se designará como curador procesal a su cónyuge o conviviente en unión de hecho o alguno de sus hijos mayores de edad o alguno de los nietos mayores de edad o alguno de sus progenitores hermanos debiéndose garantizar que la persona asignada no sólo conoce a su representado sino también que no tenga conflicto o interés contrapuesto con esa persona sólo en caso de que no existan estas personas o de que todas ellas también tengan conflicto de intereses contrapuestos con quien deben representar el nombramiento se hará en los términos expuestos en el párrafo anterior o sea de la lista del poder judicial porque recuerden que aquí en los casos 2 3 y 4 son personas físicas las que están en el proceso y que tienen algunas que pueden tener alguna limitación en su capacidad mental física o sociocultural o personas que estén en un estado de vulnerabilidad que les resulte imposible hacer valer sus derechos o que haya intereses contrapuestos bueno primero se va a preferir entonces como ustedes pueden ver que sea un familiar básicamente lo que dice acá en caso de que la persona representada figure como parte demandada los gastos correrán por cuenta de la parte actora para lo cual deberán depositarse los respectivos honorarios provisionales antes del nombramiento salvo aquellos casos en que la parte actora o promovente sea una institución pública lo mienta que hemos leído aquí emplea un poquito a la defensoría social del colegio de abogados verdad o los casos que así estime el juez que serán a cargo del poder judicial por el principio de gratuidad nuevamente bueno muy bien vamos a pasar al 51 ahora vamos a ver el artículo 51 vamos a ver cómo está actualmente aquí buscamos el 51 voy a hacer un pequeñito comercial también más adelante ustedes lo van a ver pero mejor todavía ok dice así la ley actual facultades de los profesionales en abogacía o sea los abogados y los directores judiciales y suplentes es que en esta ley yo lo he comentado antes siguiendo esta moda esta situación de que algunos tal vez confunden el concepto de un género gramatical con el género social se ha hecho como un o sea yo sé que no es una mala intención pero se han inobservado las reglas digamos gramaticales que incluso la regla academia ha llamado la atención varias veces sobre esto que es que suena suena feo verdad esto estar hablando de personas directoras judiciales o personas juzgadoras eso suena feo suena horrible no es necesario realmente en español el género gramatical masculino es neutro no es marcado y se puede usar como neutro no es necesario esto pero bueno a veces es como enredado ahí yo voy a ir corrigiéndolo según el español correcto para que sea más fácil de entender ok bien dice facultades de los profesionales de abogacía y directores judiciales y suplentes la persona designada para actuar en la dirección legal del proceso tendrá las facultades dadas por un poder especial judicial salvo cuando se trate de gestiones de petición de terminación del proceso en caso de acudir sin la parte a una audiencia de conciliación podrá participar en ella y tomar los acuerdos que considere pero a fin de darle eficacia a éste en los actos que impliquen disposición de derechos la parte deberá ratificar el acuerdo ya sea de forma escrita o de forma personal ante la autoridad judicial dentro del plazo de un mes contado a partir de la celebración de la audiencia vencido ese plazo y no existiendo ninguna manifestación de la parte representada se tendrá por agotada la etapa previa de conciliación y continuará el proceso o sea no van a aprobar la conciliación si no hay ratificación así está la ley como van a regir a menos de que sea modificada la persona designada podrá nombrar con autorización expresa de la parte a otras personas abogadas es que eso suena tan raro podrá nombrar a otros abogados suplentes para que puedan cumplir los mismos deberes y ejercer sus derechos en el proceso por ningún motivo esta suplencia podrá esta suplencia podrá cobrar horarios a cargo de las partes salvo que hubieran actuado en el proceso durante un periodo prolongado que fuera mayor al de la persona titular pero en este caso los horarios se rebajarán de ella es como algunas normas que regulan aquí la abogacía y vamos a ver qué propone el proyecto es una reacción bastante diferente ustedes van a ver dice así patrocino letrado y representación las partes podrán nombrar a un abogado director judicial y facultativamente podrán designar uno o dos suplentes sin que ello implique costo adicional de honorarios para el cliente la misma regla en cuanto a la designación de suplentes se aplicará cuando la parte sea abogada los suplentes tendrán en ausencia del director sus mismas potestades obligaciones y derechos que es lo que se quiere que no le salga más caro al cliente de tener el que el abogado nombre suplentes es lo que quiere evitar lo que se quiere evitar ya esto está rigiendo en materia civil por ejemplo que haya demoras en la realización de audiencias por choque de audiencias y todo eso que uno tenga la posibilidad de tener un suplente para beneficio del cliente que no se atrase la tramitación del proceso después dice la firma del abogado autenticante implicará salvo manifestación expresa en contrario dirección del proceso con las facultades de actuar en nombre de la parte para todo lo que le beneficie siempre y cuando no se trate de la terminación del proceso o cuando se requiera la participación personal de la parte el autenticante será responsable por el contenido de sus gestiones eso es así actualmente esta dirección del proceso implicará para el abogado que tendrá las facultades y deberes consignados en el artículo 52 de esta ley esta dirección del proceso implicará ahí hay un error de reacción no se entiende qué es lo que dice ahí es que a veces cuando hacen sus proyectos las hacen muy en la carrera tienen que revisar eso no obstante en caso de acudir sin la sin la parte a una audiencia de conciliación podrá participar en ella y tomar los acuerdos que considere pero a fin de darle eficacia a este en los actos que impliquen la disposición de derechos se deberá conceder audiencia por escrito la parte para que en el plazo de 5 días el proceso si ratifica o no el acuerdo ya que el plazo pasa de un mes lo quieren reducir a 5 días nada más si ese plazo obedece y no existe ninguna manifestación de la parte representada se interpretará que su voluntad consiste en ratificar el acuerdo adoptado por quien lo presentó vea que se le da vuelta al asunto en la redacción actual si no hay ratificación el proceso continúa aquí no aquí lo que se está poniendo modificar es que se tiene como que se aceptó entonces se da por ratificado si ves ese plazo que habla de 5 días según se propone para ratificar y si la parte guarda silencio se interpretará que su voluntad consiste en ratificar el acuerdo eso es totalmente lo contrario a lo que dice ahorita la ley entonces se quiere modificar de esa manera en las audiencias las partes deberán actuar asistidas por un abogado salvo que sean profesionales en derecho o sea si usted es abogado usted puede representar solo lo que está diciendo en los actos escritos que requieran la publicación de un abogado y si tal requisito se omitiera los tribunales prevendrán la subsanación en un plazo de tres días o la ratificación escrita bajo pena de declarar inatendible la gestión véanse que sigue requiriéndose ese patrocinio letrado en ciertos casos bien vamos a pasar al 53 sustitución de abogados directores véanse que yo hoy de una vez aquí haciendo algunos arreglos gramaticales porque es que es cacofonía eso son horribles personas abogadas directoras que es eso las partes podrán sustituir a los abogados directores para el proceso o a cualquiera de sus suplentes en cualquier momento esto es dista un poquito de lo que dice actualmente el artículo 53 que dice que las partes podrán sustituir a los abogados designados para el proceso o a cualquiera de sus suplentes en todo momento y deben hacerlo saber a la autoridad judicial en cualquiera de las audiencias o por escrito esta parte la omiten en la reforma el tribunal pondrá en conocimiento de la persona suplida y le prevendrá la liquidación de honorarios en el caso de que procediera aquí se quiso proteger un poco más a los abogados pero la norma que se propone no ya ni siquiera se menciona el tema de prevenir que le quede sus honorarios bien artículo 55 esto es importante el poder especialísimo vamos a ver qué dice actualmente la ley artículo 55 perdón dice así poder especialísimo en los casos en que sea necesario poder especialísimo deberá ser otorgado en escritura pública y se consignarán los actos para los cuales se da la autorización dentro del proceso en caso de conciliación o mediación se deberán especificar de forma concreta las cláusulas exactas del eventual arreglo todo bajo pena de nulidad del acuerdo que se tome el poder podrá ser revocado en cualquier estado mediante la misma forma de su otorgamiento o sea mediante escritura pública salvo que sea de forma oral en la audiencia para lo cual no se exigirá ninguna formalidad ese es el artículo actual vamos a ver qué dice el proyecto de ley dice así en los casos en que sea procedente la participación de un apoderado especialísimo el mandato se otorgará por escrito sin que sea necesario que el mandato se confiera a una persona a un abogado profesional en derecho se deberá consignar los actos para los cuales se da la autorización dentro del proceso y si se trata de un poder para suscribir convenio de divorcio separación judicial o finalización de la unión de hechos por mutuo consentimiento el mandato deberá contener las cláusulas exactas del eventual acuerdo bajo pena de nulidad del convenio el poder podrá ser revocado en cualquier momento con tal de que la revocación se realice antes de que el mandatario haya realizado el interno entonces un poquito la reacción cambia un poco y se especifica más en qué casos es que es necesario ese poder especialísimo no basta el poder especial tiene que ser especialísimo y tiene que decir exactamente lo que va a contener el eventual acuerdo el poder tiene que ser exacto tiene que ser muy específico bien vamos a pasar el 61 por cierto que eso actualmente es así un juzgado no le va a aprobar a usted un poder especialísimo por un divorcio si no trae exactamente las cláusulas como va a quedar bien vamos a buscar el 61 artículo 61 más abajito acá bien aquí aquí está esto viene en las actuaciones procesales el título 3 idioma y lenguaje este es un artículo que voy a comentar yo soy traductor oficial como ustedes saben y es de especial interés lo que aquí se propone dice así el artículo actual dice obligatoriedad del idioma español todas las actuaciones procesales verbales o escritas deberán llevarse a cabo en el idioma español salvo en aquellas actuaciones verbales cuando quienes intervienen hablan una misma lengua indígena nacional los documentos o informes aportados al proceso en idioma distinto del español deberán contar con la debida traducción oficial salvo casos en los cuales la normativa internacional prescinda de la traducción oficial la autoridad judicial podrá admitir o ordenar aquellos documentos o informes de traducción privada cuando las circunstancias así lo meriten podrá ordenarse la traducción a cargo del poder judicial en casos excepcionales o cuando la parte interesada carezca de recursos para sufragar bueno este es un poquito delicado vamos a ver que dice la reforma la propuesta de reforma hay una parte que queda igual ahí está el paréntesis entre esa diéresis dice de los documentos redactados en otro idioma deberá acompañarse su traducción la traducción oficial solo se requerirá cuando así lo exija la normativa internacional o cuando la traducción hecha privadamente haya sido objetada por inexacta en casos excepcionales en que se requiera traducción oficial y la parte interesada carezca de recursos para sufragar el costo será sumido por el poder judicial ¿qué es lo que critico yo de esto? que bueno ya hay una ley de traducciones e interpretaciones oficiales es una ley vigente en Costa Rica desde hace muchos años que requiere en su artículo 13 requiere dice que toda traducción que va con miras a tener efectos legales en Costa Rica será hecha por traductor oficial y eso digamos eso da como una garantía de objetividad y de confiabilidad a la traducción esto que se está proponiendo me parece muy mal va en contra de lo que dice esa ley y también podría afectar el buen funcionamiento del poder judicial porque digamos va a haber muchas objeciones porque a veces hay errores de las traducciones la parte va a querer estar segura de que de que puede confiar en la traducción y va a pedir igual lo va a objetar y igual va a tener que nombrar un traductor oficial y se va a perder tiempo entonces no estoy de acuerdo con este cambio la verdad me parece que es incorrecto debería este por seguridad jurídica por confiabilidad porque los traductores oficiales tenemos fe pública y así hay una mayor confiabilidad en que la traducción es exacta debería mantenerse como está acá o sea la excepción debe ser que no se requiera la traducción oficial esa debe ser la excepción no al revés entonces es muy mal este artículo estamos en contra de esto y los traductores oficiales algo así se quiso hacer también en temas en materia migratoria por cierto querían que los notarios pudieran hacer traducciones así lo estaba interpretando migración la dirección de migración pero la dirección nacional de notariado tuvo que aclarar que los notarios yo también soy notario podemos autorizar notarialmente una traducción de nuestros propios documentos si yo hago una certificación estoy autorizado para traducir al idioma que yo maneje como una traducción notarial pero yo no puedo agarrar un certificado de nacimiento emitido en otro país y hacer una traducción notarial eso no se puede para eso se requiere de un traductor oficial bueno vamos a seguir acá artículo 87 notificaciones personales en casa de habitación vamos a ver que dice acá el artículo 87 actualmente como fue aprobada la ley artículo 87 está bastante abajo ya vamos avanzando que dicha dice así notificaciones personales o en casa de habitación además de lo estipulado en la ley 86-87 notificaciones judiciales de 4 de diciembre de 2008 y en otras leyes especiales y otras leyes especiales se notificarán de forma personal o en casa de habitación las siguientes resoluciones uno en los procesos resolutivos familiares se deberá notificar a ambas partes cuando se establezca un sistema de interrelación familiar o sea un régimen de visitas como medida cautelar o sea un régimen provisional o en sentencia de fondo o sea ya el régimen definitivo dos las que resuelvan medidas cautelares sobre la entrega para el cuido personal de una persona menor de edad o personas en estado de vulnerabilidad las sentencias de fondo que ordenan esta obligación y las que versen sobre su ejecución tiene que ver con la entrega para el cuido personal de un menor tres la primera resolución que ordene el depósito de cuotas alimentarias la que establezca la posibilidad del despacho de cobro de salario escolar o de pago de inicio de elecciones y de los aumentos automáticos así como la que aperciba el cumplimiento bajo aplicación de la premio corporal bueno esto me parece bien porque siempre que esté por medio de la libertad de una persona me parece que se debe ser garantista tienes que asegurarte de que esa persona o recibió personalmente la notificación preferiblemente o al menos en su casa de habitación no puede ser un fax o un correo porque muchas veces el correo es del abogado y el abogado se olvidó decirle o lo que sea y la persona si está de por medio de su libertad personal tiene que tener por lo menos esa garantía vamos a ver qué propone el proyecto de ley que quiere modificar esto es el artículo 87 el que estamos viendo para ese proyecto bueno hay una parte que queda igual y dice en los procesos resultivos familiares se deberá notificar a ambas partes las resoluciones en las que se establezca un régimen de interrelación familiar o la obligación de entregar personas o cosas como medida cautelar o en la sentencia si la resolución ya ha sido notificada en medio señalada por la parte la notificación personal no amplía el plazo para recubrir y suspender la ejecución de lo resuelto me gusta esto porque deja claro que aunque se notifique al medio señalado por ejemplo un correo electrónico siempre es necesaria esa notificación personal cuando son cosas muy importantes por ejemplo esto se establece un régimen de ¿por qué es importante? porque digamos el artículo 314 del código penal que tipifica el delito de desobediencia a la autoridad requiere de ese procedimiento personal si no hay procedimiento personal no hay delito entonces de ahí quedaría impune la desobediencia a un régimen de visitas por ejemplo la sentencia que homologue un acuerdo o que establezca por sentencia o como medida cautelar este sistema de interrogación familiar entonces es necesario aunque se notifique al medio ¿verdad? tiene que notificarse también personalmente y aquí está esta regla está más claro el 2 que da igual el 3 la primera resolución que ordena el depósito de cuotas alimentarias otra vez ¿por qué? porque por medio está el apremio corporal entonces la que establezca la posibilidad del despacho del cobro de salario escolar o el pago de inicio de elecciones así como la que perciba el cumplimiento o aplicación del apremio corporal vea que aquí se amplían cuáles son las resoluciones que deben ser notificadas de esta manera ¿verdad? que son notificaciones personales o en casa de habitación aunque se notifique el medio debe procederse con la formalidad también para garantizar que la persona está enterada ¿por qué? porque por medio está su libertad personal tan sencillo como eso bien vamos a seguir acá con el 92 vamos a ir estamos avanzando gracias a Dios estamos avanzando vamos a ver qué dice actualmente el 92 dice decreto de nulidades de la actividad procesal en los casos estrictamente necesarios se decretará la nulidad de la actividad procesal defectuosa de oficio o a solicitud de parte de las resoluciones judiciales deberán plantearse con los recursos las de resoluciones judiciales deberán plantearse con los recursos que procedan contra ellas y las de otras actuaciones por petición de parte o interesado sin formalidad alguna bajo el cumplimiento de los principios contenidos en este apartado una vez conocido el vicio y sin que opere su preclusión los vicios de las actuaciones producidas en audiencia deberán reclamarse y resolverse de forma inmediata cuando se solicite una actividad procesal defectuosa con posterioridad a la firmeza del fallo o a la conclusión del proceso se tramitará dentro del mismo expediente siempre y cuando sea planteado en el plazo de tres meses a partir de ese conocimiento vamos a ver qué propone la modificación al proyecto de ley dice así 92 decreto de nulidades de la actividad procesal se mantiene en columna el primer párrafo dice acá únicamente se modifica el segundo bueno esto no viene así tan expresado en los demás que vimos solo venían los tres puntos suspensivos de ahí pero bueno aquí ven ustedes la técnica legislativa cuando se solicite una actividad procesal efectuosa con posterioridad a la firmeza del fallo o a la conclusión del procedimiento la gestión se tramitará dentro del mismo expediente en aquellos casos donde la sentencia no produce la autoridad y la eficacia de cosa juzgada material siempre y cuando sea formulada en el plazo de tres meses a partir de ese conocimiento nuevamente se mantiene el plazo dentro del cual se puede encuadre esta actividad procesal efectuosa con posterioridad a la firmeza del fallo y este lo limita a casos donde la sentencia no produce la autoridad de eficacia de cosa juzgada material ¿qué pasa si produce cosa juzgada material? bueno está complicado tal vez se podría intentar una revisión en casación habría que ver el caso bien vamos a adelantarnos 101 vamos a ver el 101 el artículo 101 actualmente esto tiene que ver con la apelación el recurso de apelación y contiene las resoluciones apelables el recurso de apelación procede contra las siguientes resoluciones salvo norma en contrario 1 todas las sentencias que resuelven el fondo del asunto eso está sencillo y después viene una lista de autos vean la lista de autos que viene acá vamos a tratar de ver acá en el proyecto cuáles son los autos que están porque es que muchos quedan igual quedan igual yo señalé aquí en amarillo los que cambian ok entonces básicamente el D dice decreten confirmen cancelen o sustituyan o modifiquen medidas cautelares ordenadas de oficio o a solicitud de parte las medidas cautelares vean como dice actualmente el D dice denieguen medidas cautelares y los que resuelven cautelarmente sobre relaciones intrafamiliares no patrimoniales de personas en estado o inhabilidad como más abierto al proyecto de ley simplemente habla de medidas cautelares ordenadas de oficio o a solicitud de parte E el inciso E resuelven las excepciones procesales vean como está ahorita en la ley E confirmen cancelen sustituyan o modifiquen medidas cautelares o sea totalmente como que hay cambio verdad porque esto como que lo que estaba en el inciso E como que lo resumieron en el D y aquí habla de resuelvan excepciones procesales que es diferente a lo que dice el inciso E actual no tiene nada que ver con eso bien vamos a ver que más cambia y autoricen la sustitución de testigos cuando ha habido oposición es interesante esto el I actual dice ordenen prueba ordinaria de oficio ahí cambia verdad es diferente lo que se propone en el proyecto de ley y después en el inciso P dice resuelven sobre los beneficios de pago en tractos y búsqueda de trabajo en materia alimentaria el inciso P vamos a ver que dice el inciso P resuelven sobre beneficios de pago en tractos y la búsqueda de trabajo en materia alimentaria muy parecido es un poco el cambio en la reacción después Q resuelven sobre gastos extraordinarios en materia alimentaria en la ley actual Q dice resuelven sobre gastos extraordinarios en materia alimentaria muy parecido y R produzcan efectos propios esto es agregado aquí y es importante yo creo eso sí estoy de acuerdo que debe ser apelable cuando una resolución tiene efectos propios actualmente no está verdad ese inciso es el inciso R bueno vamos a seguir artículo 142 ustedes pueden estudiar verdad en el código digamos ahora sí vamos a hacer el pequeño el pequeño anuncio verdad que les dije es que quiero enseñarles a ustedes ustedes pueden también adquirir el código personal de familia por medio de Amazon una forma es que pongan ahí el código personal de familia en el buscador y ahí les va a salir ahora hay diferentes presentaciones está en Kindle está en pasta blanda paperback y está también en pasta dura hardcover ahí ustedes lo pueden mandar a pedir por Amazon y se lo llevan a la casa o si ustedes lo quieren ver electrónicamente ustedes lo pueden adquirir si tienen Kindle Unlimited lo pueden leer de gratis vamos a hacer el inicio acá yo por ejemplo quiero leer gratis claro hay que devolver alguno de los que estemos leyendo verdad y que voy a volver este acá y ya está agregado verdad yo puedo verlo en la librería en mi biblioteca de libros que tengo de Kindle verdad y bueno no lo estoy viendo en fin ustedes lo lo buscan ahí en su biblioteca para para que lo puedan para que lo puedan leer digamos así en línea en su pueden leerlo en su celular digamos Kindle tiene una aplicación una aplicación que se puede leer en el celular voy a mostrárselos aquí en mi celular es una aplicación vean Kindle y entonces en el celular ustedes lo pueden leer pues ahí están los libros míos por ejemplo vean aquí está aquí aparece ya el código procesal de familia que lo acaban de adquirir gratuitamente porque tengo Kindle Unlimited y no tengo Kindle Unlimited lo puedo comprar también ahí con una tarjeta de crédito etcétera y ahí está no sé si ustedes pueden observar y se puede leer ahí se puede leer electrónicamente en el celular o en una tablet o en un dispositivo de Kindle Kindle tiene sus propios dispositivos también entonces está muy práctico así ese era el pequeñito vamos a seguir también está vean este código procesal de familia actualmente ustedes lo pueden adquirir en la librería del Colegio de Abogados también en el registro público tienen como un lugar ahí el Colegio de Abogados ahí también lo pueden adquirir lo pueden adquirir en la biblioteca de la Universidad de Costa Rica Editorial Universidad de Costa Rica San Pedro lo pueden adquirir en hay una librería que se llama Juricentro Juricentro que es a un costado de los tribunales aquí en San José y también hay otra librería que se llama Expo Libros que queda por la línea del tren como yendo hacia hacia San Pedro esa carretera y bueno también en Amazon como ustedes vieron hay varios lugares donde ustedes pueden adquirirlo porque es importante este código porque que trae diferente que trae es concordado y también trae la jurisprudencia alguno dirá pero que jurisprudencia si ni siquiera entra a regir bueno a lo que me refiero con eso es que durante el proceso de aprobación de la ley se hicieron varias consultas facultativas a la sala constitucional entonces cuando un artículo fue cuestionado y se llevó a la sala en consulta yo incluyo la resolución que le dijo la sala eso es especialmente importante en materia de pensiones alimentarias donde logramos introducir algunos cambios por ejemplo en materia de la premio corporal nocturno el 284 la disesoría se puso gravísima y el inamo todo lo que ellos perciban que puede beneficiar a un hombre a un varón inmediatamente se opone es muy difícil aprobar esto fue todo un logro la sala dijo que no que no había problema porque la premio corporal nocturno el premio corporal en sí no es un castigo técnicamente no es un castigo parece un castigo porque se le meten seis meses a la cárcel de cualquiera de eso es un castigo pero la sala dice que como no había un debido proceso no se ha demostrado la culpabilidad técnicamente no es un castigo entonces ese es un método de presión nada más al lector alimentario entonces puede ejecutarse no necesariamente encerrando a alguien 24 horas del día para que vaya a fútbol y esté ahí metido sino que puede ser solo durante la noche esa idea la copié de Chile cuando propuse yo ese cambio inventó mucho trabajo convencer a los diputados y logramos vencer la oposición de algunas instituciones que son muy como muy testarudas no tienen realmente un entendimiento de lo que se está logrando con este tipo de medidas digamos que son beneficiosas para todas las partes después de todo la constitución ordena proteger a la familia no hay por qué excluir algún miembro de la familia el padre también es como son mayormente los obligados alimentarios son varones a veces se enfrenta demasiada oposición cuando se quiere hacer un cambio que al final va a beneficiar a los beneficiarios de una pensión alimentaria también ¿por qué? porque va a ser más fácil que los alimentos lleguen a ellos entonces ese apremio corporal nocturno se consultó ahí viene la experiencia de la sala un montón de otras normas bueno varias otras normas se consultaron ante la sala y eso es a lo que me refiero con jurisprudencia que viene acá también y hay un lugar para poner notas ¿verdad? en cada página ustedes pueden poner ahí notas el texto está muy legible eso es que se lo recomiendo ojalá lo puedan aquí bien vamos a volver vamos a volver ahora sí disculpen ahí la pequeña interrupción estábamos estábamos viendo el artículo 101 resoluciones apelables continuamos con 142 el 142 es el siguiente que se propone modificar en este proyecto de ley ya estamos comentando 142 vamos a buscar vamos a bajar un poco el 142 dice así actualmente medidas cautelares referentes a libros de personas jurídicas o sea las sociedades las sociedades que llevan libros legales ¿qué medidas cautelares se puede tomar? dice cuando en un proceso se discuta la existencia de bienes de los cónyuges o convivientes inscritos a nombre de una persona jurídica o sea una sociedad mercantil o de otro tipo la autoridad judicial podrá ordenar el decomiso de los libros de la sociedad o inmovilización de cualquier registro de acciones o cuotas de participación acciones en las sociedades anónimas cuotas en las sociedades de responsabilidad limitada por ejemplo a fin de evitar que se trasladen de forma simulada y se vulnere el derecho de ganancialidad en este caso se dejará constancia en el expediente y se devolverá de forma inmediata que se devolverá los libros devolverán los libros en caso de que la persona jurídica no cuente aún con los libros respectivos la autoridad judicial podrá ordenar al ente administrativo encargado la nueva entrega de estos o en caso de que se soliciten o que antes de otorgarlas hagan constancia de fecha cierta al día entregado para verificar la autenticidad de posteriores traspasos bueno esto se propone modificar ustedes lo van a ver ahorita en el 142 ven que es una reacción diferente dice medidas cautelarias referentes a libros de personas jurídicas cuando en un proceso se discuta si se ha realizado un abuso de la figura societaria para la inscripción de bienes que en realidad pertenecen a alguno de los cónyuges o convivientes recuerden que también está el proceso de reconocimiento de unión de hecho o cuando lo que se pretenda sea la declaratoria de ganancialidad de las acciones o cuotas la autoridad judicial ordenará anotar la demanda en los libros sociales que corresponda y además tendrá la facultad de prohibir o de condicionar el traspaso de acciones o cuotas que representen que representan el capital social a fin de evitar que se produzca una vulneración al derecho de ganancialidad para estos efectos la autoridad judicial podrá requerir que los libros sociales sean presentados en el juzgado bueno eso lo hacen en la actualidad también en caso de que la persona jurídica no cuente aún con los libros respectivos la persona juzgadora vean ustedes que feo son a eso se refiere al juez podrá requerir a los personeros que realicen su legalización dentro de un término de un determinado plazo hecho lo cual se procederá en la forma dispuesta en el párrafo anterior entonces cambia un poquito la reacción ¿verdad? este se quita esa parte de que se le prohíba a la justicia de alguna autoridad ya de por sí eso ni siquiera se usa eso no se usa antes uno iba a tributación y le sellaban los libros los actualizaban y eso ya no ya ahora uno tiene de una vez un número de legalización y lo hace así sin necesidad de ir a ninguna institución entonces sí tiene lógica que se pretenda actualizar eso ¿verdad? que no a nadie se le puede prohibir ya no existe esa autorización entonces digamos el juez podrá requerir a los personeros que realicen su legalización eso se hace de forma privada nada más se imprime ahí el número de legalización los libros etcétera y se hacen los asientos y se firman lo cual siempre me ha generado a mí la duda ¿verdad? de que antes había por lo menos un control porque se se autorizaban por parte de una autoridad pública ahora de ahí está como hay menos seguridad jurídica del respecto pero bueno eso es otro tema bien vamos a ver 143 143 dice inmovilizaciones y depósito de bienes muebles cuando se discute el derecho de ganancialidad sobre bienes muebles no inscritos la autoridad judicial podrá personarse el lugar en donde se encuentran llevar a cabo un inventario detallado de dichos bienes y ordenar a quienes a quienes los posea la obligación de no enajenarlos ni grabarlos sin consentimiento del despacho también puede ordenarse el depósito de los bienes en cónyuges o convivientes que no los posea o en tercero que garantice el cuido y mantenimiento así es actualmente vamos a ver qué propone el proyecto de ley 143 dice así inmovilizaciones y depósito de bienes muebles se mantiene en columna el primer paro bueno eso ya es una nota de técnica legislativa y después este es el cambio que se propone la autoridad jurisdiccional también podrá ordenar el depósito judicial de bienes en el cónyuge o conviviente que no lo posea o en una tercera persona para que vele en su adecuado cuido y mantenimiento bajo los apercibimientos legales correspondientes en caso de incumplimiento en el caso que sea una tercera persona se le prevendrá medio para recibir notificaciones bueno eso es un poquito ahí lo que se modifica vamos a seguir para ver si logramos ver todos los cambios 164 vamos a avanzar aquí bastante es el 164 el que está siguiente acá bueno vamos a buscar aquí en la ley actual dice en admisión de la declaración de parte no será admisible la declaración de parte sobre hechos referentes a derechos no disponibles salvo que sea necesaria como elemento integrador de otras pruebas o para tener mejor visión del conflicto familiar por ningún motivo se admitirá la prueba de declaración de parte en los procedimientos de aplicación de las medidas de protección contra la violencia doméstica ni en los procesos de protección cautelar establecidos en este código bueno ahí lo que se busca evitar de la revictimización dice aquí en la norma que se la forma que se propone reformar 164 en admisión de la declaración de parte no será admisible la declaración de parte sobre hechos referentes a derechos no disponibles salvo que sea necesaria como elemento integrador de otras pruebas o para tener mejor visión del conflicto familiar eso queda parecido igual esta aprobanza será admisible en procesos de violencia doméstica y de protección cautelar únicamente cuando se considere que haya probabilidad de que se esté en presencia de un fraude procesal o en los supuestos del artículo 1 contra la ley de la violencia doméstica bueno eso me parece adecuado porque si hay una disposición que advierte que el juez no debe permitir que los verdaderos agresores utilicen esa ley contra las verdaderas víctimas o sea que no se cometa un fraude procesal bien 132 sustitución de testigo vamos a ver que dice ahorita el 132 en cuanto a sustitución de testigo dice en cualquier estado del proceso incluso hasta antes de la etapa de recepción de la prueba se podrá solicitar la sustitución de quienes se han ofrecido de quienes han sido ofrecidos perdón para declarar siempre y cuando el cambio no produzca retraso o imposibilidad en la recepción de la audiencia vamos a ver qué propone el cambio del proyecto de ley dice así de manera excepcional procederá a la sustitución de testigo siempre y cuando se solicite antes de la etapa de recepción de prueba con la advertencia de que si se admite el tribunal deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho al contradictorio de las demás partes de intervinientes es un poquito mejorada la recepción sigamos para ver si logramos terminar 134 dice así ausencia de testigos cuando a la audiencia no comparezca alguna de las personas admitidas para recibir su declaración y se considere necesaria esta se deberá hacerlo se deberá hacerlo ¿dán qué reacción? ah bueno sí se deberá hacerlo llegar dentro del plazo que se estipule que se estipule para la suspensión de las audiencias con auxilio de la fuerza pública si fuera necesario si la persona vamos a ver cómo se reacta aquí en la propuesta tal vez va a ser un poquito más claro dice cuando a la audiencia no compareciera alguna de las personas admitidas para recibir su declaración y se considere indispensable la misma su presencia podrá ser requerida incluso por medio de la fuerza pública si fuera necesario la declaración deberá ser practicada dentro del plazo que se estipule para la suspensión de las audiencias y la presencia forzosa del testigo sólo procederá si esta persona había sido previa y debidamente citada o sea es la condición que ponen ahí 178 sigamos a ver si logramos terminar 178 la obligatoriedad de la exhibición de los documentos el espacio solicitó de parte o oficio podrá ordenar a quien tenga posesión de cualquier tipo de documento privado de informe de libro documento público extranjero o cualquier otro elemento de prueba su presentación cuando sea estrictamente necesario para la resolución de las mira yo no estoy compartiendo perdón que pena con usted no estoy compartiendo voy a seguir compartiendo aquí la pantalla porque creo que más fácil para ustedes seguir de todos modos ustedes me están escuchando yo estoy leyendo acá y ustedes pueden seguirlo también en sus códigos que tienen ahorita dice así el espacio solicitó de parte o de oficio podrá ordenar a quien tenga posesión de cualquier tipo de documento privado de forma de libro documento público extranjero cualquier otro elemento de prueba su presentación cuando sea estrictamente necesario para la resolución de las pretensiones deducidas de las partes y lo que se propone en el proyecto de ley es que lea así obligatoria la exhibición de documentos el espacio solicitó de parte o de oficio podrá ordenar a quien tenga posesión de cualquier tipo de documento informe documento público extranjero o cualquier otro elemento de prueba su presentación cuando sea estrictamente necesario para la resolución de las pretensiones deducidas de las partes excepto cuando con ellos se violenten derechos fundamentales o se divulguen datos protegidos por la constitución política los resultados internacionales y la normativa interna ahí perdían algunas excepciones si el documento se debe que se pide exhibir se encontrara en poder de un tercero se le prevendrá que lo presente siempre que resulte trascendente para los fines del proceso y no le depare perjuicio al requerido la persona obligada a la exhibición podrá presentar copia certificada o testimonio del documento prevenido bajo su responsabilidad salvo si el tribunal dudara de su autenticidad o a la contraria exija el original por razones fundadas funcionarios del estado y de las instituciones públicas no podrán negarse a expedir certificaciones ni testimonios ni oponerse a exhibir documentos de sus dependencias y archivos petición de informe vamos a ver qué dice el 139 actual ustedes podrán ir viendo ahí los cambios dice el despacho podrá solicitar de oficio o a petición de parte a cualquier persona física o jurídica de hecho de derecho institución pública o ente privado los informes expedientes estudios y otros documentos referentes a los hechos del proceso y cuya demostración no pueda ser solventada por otro medio de prueba lo solicitado puede ser remitido por cualquier medio que asegure autenticidad vamos a ver qué propone el proyecto de ley 179 petición de informes el despacho puede solicitar oficio o petición de parte a cualquier persona jurídica física aquí como que hay un error aquí dice a cualquier persona jurídica física o jurídica hay un error de hecho o de derecho institución pública o ente privado los informes expedientes estudios y otros documentos referentes a los hechos del proceso y cuya demostración no puede ser solventada por otro medio de prueba excepto cuando con ellos se violen derechos fundamentales o se divulguen datos protegidos por la constitución política los estados internacionales y la normativa interna lo solicitado puede ser remitido por cualquier medio que asegure autenticidad cambia un poquito la reacción ahí y prevé algunas excepciones 188 que dice actualmente dice pruebas científicas en procesos relativos a la filiación tratándose de pretensiones sobre filiación en las cuales sean indispensables pruebas científicas la autoridad judicial deberá ordenarla incluso de oficio de forma inmediata al inicio del proceso cuando una persona debidamente citada para la práctica de esta prueba se niega a acudir a la cita podrá ser conducida por la autoridad de policía para lo cual la autoridad judicial hará uso de los medios coercitivos necesarios vean ustedes ahí entonces el 188 vamos a ver que se propone prueba científica en procesos relativos a filiación tratándose de pretensiones sobre filiación en las cuales sea indispensable la prueba científica la autoridad judicial podrá ordenarla incluso de oficio al inicio del proceso también la persona juzgadora o sea el juez podrá ordenar mediante resolución fundada que las muestras que se requiere para realizar el examen científico sean suministradas por parientes de las partes en el caso de encontrarse fallecida la persona de quien se requiere la muestra en caso de ser necesario se podrá ordenar la exhumación correspondiente con la advertencia de que en este caso el juez deberá estar presente en el acto de la obtención de las muestras quien además deberá garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos especializados para este tipo de probazas entonces si hay un cambio si hay cambios aquí importantes en este proyecto que se propone respecto a lo que hay ahorita vamos a seguir ahora con el 192 vamos a buscar el 192 dice presunción ante inasistencia a prueba científica en procesos relativos a pretensiones de filiación cuando no se pudo verificar la prueba científica a causa de la inasistencia de una de las personas compelidas a esos efectos se tendrá como presunción en su contra aquello que se quería demostrar con la prueba lo anterior salvo que la ausencia se diera por causa de fuerza mayor o caso fortuito vamos a ver que dice el 192 a como se propone presunción ante inasistencia a prueba científica en procesos relativos a pretensiones de filiación eso es cuando se investiga de verdad de quien es hijo un niño una persona que se está investigando su paternidad su filiación cuando no se pudo verificar la prueba científica a causa de la inasistencia injustificada de una de las personas compelidas a esos efectos se tendrá como presunción de veracidad en su contra aquello que se pretendía demostrar con la prueba o sea si no va de ahí se va a tener como que eso hace presumir en su contra lo que se quería demostrar en caso de que la práctica de la prueba sea absolutamente indispensable para demostrar si existe o no existe el vínculo genético la autoridad judicial hará uso de los medios coercitivos necesarios para conseguir las muestras de la persona que se ha negado justificadamente incluyendo la posibilidad de que esta persona sea conducida por la autoridad de policía bueno ahí está 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 interesante la respuesta ahí aquí dice que aquí no aquí no se prevé esa parte no se prevé eso de que se haga conducida con la policía verdad está 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 rudo eso como dicen verdad para uso de los medios coercitivos necesarios dice para conseguir las muestras incluso la posibilidad de que sea conducida por la autoridad de policía vean ustedes eso es lo que está proponiendo este proyecto es un cambio ahí bastante extremo digamos ok artículo 196 vamos a ver el 196 asuntos no conciliables no procederá a la conciliación cuando se trata de la discusión de derechos irrenunciables o indisponibles en violencia intrafamiliar o protección de derechos de personas en estado de vulnerabilidad solo se admitirá cuando sea evidente que el acuerdo favorezca a la víctima cuando un proceso se concilia en extremos que no afectan los aquí enunciados se podrá admitir al arreglo parcial 196 a como se propone vamos a ver asuntos no conciliables no procederá a la conciliación cuando se trata de la discusión de derechos irrenunciables o no o indisponibles en violencia intrafamiliar o en protección de derechos de personas en estado de vulnerabilidad el caso podrá abordarse mediante los mecanismos propios de justicia restaurativa si cumple con los criterios de admisibilidad y viabilidad cuando un proceso se concilia en extremos que no afectan los aquí enunciados se podrá admitir el arreglo parcial bueno esto de la justicia restaurativa es un tema que debemos todos los que estamos en litigio en la judicatura hay que revisar bien esa parte de cómo ha avanzado este tema de la justicia restaurativa que ya lleva rato desarrollándose principalmente desde dentro del poder judicial bien 214 vamos a ver qué dice actualmente la norma ya que avanzamos bastante 214 ya vamos a terminar creo 214 documento sobre la representación la parte actora cuando sea necesario debe presentar los documentos para acreditar que la persona con la demanda o la gestión previa cautelar perdón voy a leer otra vez porque por estar apurado no leí bien 214 documento sobre la representación la parte actora cuando sea necesario debe presentar los documentos para acreditar la personería con la demanda o la gestión previa cautelar la parte accionada debe presentarlos al momento de la audiencia inicial o al contestar de forma escrita pero no se exigirá acreditar la personería de los padres cuando actúan en representación de sus hijos menores de edad las partes no estarán obligadas a indicar los nombres de representantes ni a presentar documentos de personería de las personas jurídicas demandadas bueno vean ustedes seguramente el juez podrá según esta norma verificar eso porque si es necesario va a tenerse seguridad jurídica entonces el texto como se propone la reforma diría así documentos sobre la representación las partes deben presentar los documentos para acreditar su representación procesal en su primera gestión que realicen en el proceso pero no se exigirá acreditar la personería de los padres cuando actúan en representación de sus hijos menores de edad la falta de acreditación no será motivo para considerar como defectuosa la demanda ni la contestación cuando esa información pueda ser obtenida oficiosa y gratuitamente por la autoridad judicial pueden consultar en el Tribunal Supremo de Elecciones pueden consultar en registros públicos es gratuito y es fácil de hacer básicamente bueno vamos a buscar el 222 esto es muy importante porque aquí se dice las pretensiones que pueden ser conocidas en el proceso resolutivo vamos a ver qué dice actualmente la norma y aquí yo señalé vean ustedes 222 tiene la lista la famosa lista de las pretensiones que se conocen según este código procesal de familia por medio del proceso resolutivo familiar entonces vean ustedes aquí está la lista ¿verdad? vínculo familiar procedimiento de la unión de hecho la aplicación del régimen patrimonial del matrimonio y la unión de hecho la afiliación y la oposición de la adopción la oposición a la declaratoria de actividad adaptabilidad yo creo que debe ser adoptabilidad en sede administrativa regulada en el artículo 295 de este código los conflictos en el ejercicio del atributo de la responsabilidad parental incluidos los referidos al cuidado personal de los hijos y modificaciones de las sentencias sobre esas pretensiones si hay determinación con o sin fines de opción y la suspensión de los atributos de la responsabilidad parental pérdida con petición o no de adaptabilidad creo que es adoptabilidad ¿verdad? hay un error ahí y la suspensión de los atributos de la responsabilidad parental la oposición válida y definida por la autoridad judicial a la solicitud de salvaguardia está pegado de otro error ahí para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad los reclamos de años y prejuicios y cualquier otra que indique la ley vamos a ver qué propone este proyecto de ley que está básicamente lo cambia todo ¿verdad? todo está marcado en amarillo porque es una reacción diferente y vean ustedes que es un poco más específico el divorcio la separación judicial la noleada del matrimonio y la inexistencia del matrimonio reconocimiento de la unión de hecho cuando esta finaliza por causa distinta a la muerte de alguno de los convivientes y cuando con el reconocimiento se pretende la declaración la constitución o la extensión de derechos derivados de los efectos personales o de los efectos patrimoniales propios del derecho de familia salvo cuando se pretenda exclusivamente la concesión o la exclusión de derechos alimentarios o la protección ante situaciones de violencia aquí esta coma inexplicable no sé si es un error ahí así está bueno este documento solo lo que está marcado en amarillo fue lo que agregué ¿verdad? está así como está en el sitio oficial de la asamblea legislativa tres la declaratoria de ganancialidad o de no ganancialidad de bienes cuando el vínculo matrimonial o de unión de hecho finalizó por la muerte de alguno de sus integrantes cuatro la liquidación anticipada del derecho a participar en el 50% del valor neto de los bienes gananciales o la discusión y aplicación de los contratos suscritos para la liquidación del régimen matrimonial en relaciones de matrimonio o de unión de hecho cinco la nulidad o la inoponibilidad de traspasos de bienes con vocación ganancial la nulidad parcial de los contratos relacionados con bienes con vocación ganancial y la responsabilidad de terceras personas físicas o jurídicas con ocasión de ellos seis la modificación o la asignación en exclusiva de los atributos de la responsabilidad parental tal que en esta ley todo lo que es patria potestad ya no se habla ni siquiera de la autoridad parental ahora ya lo pasaron a responsabilidad parental ahí va cambiando las modas pero es lo que se conoce clásicamente desde latín como la patria potestad la modificación o la asignación en exclusiva de los atributos de la responsabilidad parental cuando no se pretende su suspensión terminación o pérdida la terminación o la pérdida con o sin fines de adopción de la persona menor de edad y la suspensión de atributos de la responsabilidad parental ocho la oposición a la declaratoria de adoptabilidad ven como se debe ser así no es adaptabilidad como está publicado en el sitio web de la procuraduría creo que ese es un error que está así fue publicado creo en sede administrativa regulada en el artículo 295 los reclamos de daños y perjuicios en las relaciones familiares la fijación de sistemas de interrelación familiar cualquier otra que indique la ley o que no tenga un procedimiento específico para su tramitación esos son los cambios que se proponen al 222 vamos a bajar aquí al 223 que tiene que ver con notificación de la demanda y convocatoria audiencia de conciliación y contestación de la demanda presentada la demanda en forma se ordenará su notificación a la parte demandada en las formas establecidas en la normativa pero se indicará que la contestación de esta se hará en la audiencia inicial del proceso en la resolución que ordena la notificación de la demanda y dentro de los 10 días a la audiencia inicial en la que en primer lugar y en casos que procede se intentará la conciliación de las pretensiones deducidas trámite para el cual el tribunal podrá solicitar la intervención del personal profesional del centro de resolución alterna de conflictos del poder judicial ese es el 223 en la ley vamos a ver cómo se propone cambiar eso disculpen acá me equivoqué de explicación ahí está bien dice así 223 notificación de la demandada y contestación de la demanda perdón presentada la demanda en forma o corregidos los defectos prevenidos y no estando en un supuesto rechazo de plan se ordenará la notificación a la parte demandada en las formas establecidas en la normativa concediendo un traslado por un plazo de ocho días hábiles a fin de que proceda a dar contestación de forma escrita la cual deberá cumplir con los requisitos de forma contenidos en el artículo 221 de este código si no contesta los hechos de la forma establecida el tribunal le prevendrá con indicación de los defectos que debe corregirlos dentro de un tercero día si la persona demandada incumple esta prevención se tendrán por no contestado los hechos sobre los que no haya dado respuesta en la forma expresada en el caso de que se trate de un proceso que no requiere patrocinio letrado a la parte demandada podrá presentar el documento de contestación sin la autenticación de un profesional en derecho pero para su validez deberá presentarla de manera personal o bien con los mecanismos digitales que garanticen su autenticidad no obstante si la parte demandada no tiene el alcance de esas alternativas podrá presentarse de forma personal al despacho a contestar la demanda de manera oral para lo cual se levantará un acta con su contenido vean ustedes como proponen cambiar ese artículo 224 vamos a ver realización de la audiencia dice actualmente lo norma las partes comparecerán a la audiencia inicial de forma personal con su representante legal salvo aquellos asuntos que no se obliga en los que no se obliga al patrocinio letrado la autoridad judicial invitará a las partes a conciliar evitará el lenguaje adversarial y bueno aquí en esta en esta norma en esta publicación de la PGR hay algunos defectillos que habría que ver si están en el texto publicado por la asamblea o por la receta o son errores propios de esta publicación aquí en la PGR el sistema de acusaciones de información jurídica PGR Sinaleri porque aquí hay un siglo de exclamación a medio de una L bueno evitará el lenguaje adversarial y solicitará mantener una conducta respetuosa y conciliadora evitando discusiones acerca de los hechos que motivaron el conflicto vamos a ver qué propone este proyecto de ley bueno no tiene nada que ver verdad es como un cambio total aquí se habla como la realización de la audiencia evitar el lenguaje adversarial y una conducta respetuosa y conciliadora y el 224 que se propone dice alegato de excepciones se habla de otra cosa habría que revisar ahí la técnica legislativa verá si es un error o si está bien así lo hicieron a Drede digamos dice así alegato de excepciones las excepciones procesales y materiales deberán oponerse con la contestación como excepciones procesales únicamente se admitirán las siguientes y aquí están las excepciones falta de competencia falta de capacidad o efectos de representación litis consorcio pasivo innecesario incompleto o indebida constitución subjetiva de la litis litis pendencia cosa juzgada caducidad prescripción transacción indebida acumulación de pretensiones y agrega que al formularse cualquiera de estas excepciones se deberá fundamentar esta y ofrecer la prueba pertinente la autoridad judicial podrá rechazarla de plano si las estimara infundadas improcedentes o porque tengan como finalidad un abuso procesal ahora yo sí creo que no es un error porque ustedes van a ver que aquí en adelante no tienen nada que ver 225 por ejemplo aquí habla sobre homologación de acuerdos el 225 actual y en cambio este proyecto 225 habla de allanamiento homologación de acuerdos allanamiento nada que ver en los procesos en los cuales es posible allanarse a las pretensiones de la contraria en virtud del objeto del debatido si la parte demandada en su contestación se allana a la totalidad de las pretensiones formuladas en la demanda se efectuará el dictado de la sentencia dentro del tercer día ojalá suceda así dentro del tercer día sería una maravilla si se trata de un allanamiento parcial se procederá al dictado de la sentencia en relación con las pretensiones aceptadas debiendo el proceso continuar en relación con las demás pretensiones para lo cual se señalará hora y fecha para realizar la audiencia inicial el artículo está muy bonito pero no tiene nada que ver con la actual ¿verdad? 226 que se propone consecuencias de la ausencia de la contestación de la demanda y el 226 existente registro de la audiencia nada que ver o sea habla totalmente de otra cosa así es que ni siquiera vale la pena leer lo que dice actualmente la ley ustedes lo pueden leer ahí en el código pero lo que se propone es que cambie y que diga esto consecuencias de la ausencia de la contestación de la demanda dice en caso de que la parte accionada no conteste la demanda en el plazo concedido el efecto se tendrá por no contestada y se continuará con los procedimientos estableciendo hora y fecha para la realización de la audiencia inicial la parte demandada podrá apersonarse al proceso en cualquier momento y tomarlo en el estado en que se encuentre esto es diferente al allanamiento el allanamiento es que la persona contesta pero se allana o sea acepta las pretensiones total o parcialmente esto es que no hay contestación del todo hay ausencia de contestación y entonces se señala la audiencia ante la falta de oposición a la demanda en los procesos de divorcio separación judicial y reconocimiento de unión de hecho en los que no existan hijos menores de edad o con discapacidad y no se formulen pretensiones de nulidad o de inoporabilidad de traspasos de bienes convocación ganancial de nulidad parcial de los contratos relativos a ellos de responsabilidad de terceros ni de indemnización de daños y perjuicios se podrá emitir sentencia sin necesidad de convocar a la audiencia inicial salvo que el juez estime indispensable realizarla eso es cuando no hay oposición a la demanda eso quiere decir que si se contestó pero no hay oposición bueno así lo interpreto yo en los casos señalados en el párrafo anterior en donde si hay hijos menores o con discapacidad cuando lo que se pretende es la modificación o la asignación exclusiva de la responsabilidad parental tiendas de la patria potestad sin que habría que ver acá también a cuáles atributos se refiere me parece que es una imprecisión ahí pero bueno sin que se pretenda su terminación pérdida o suspensión y cuando lo que se pretende es la fijación de un sistema de interrelación familiar la sentencia se podrá emitir una vez que se le haya garantizado su derecho a emitir su opinión a la persona menor de edad a la persona con discapacidad o a la persona adulta mayor a quien le afecta la decisión si esas personas desean hacer efectivo ese derecho en la sentencia se deberá valorar la opinión bueno 227 se pretende modificar también 227 aquí dice procedimiento en caso de fracaso conciliación en cambio en el proyecto se habla contestación negativa o sea nada que ver es totalmente otro texto que se propone dice si la demanda es contestada de manera negativa de la oposición formulada y de las eventales excepciones planteadas se considera audiencia la parte actora por el plazo de tres días hábiles en el cual podrá formular los alegatos que considere procedentes ahí ustedes lo pueden ver y ofrecer contraprueba nada que ver con lo que dice actualmente el código 228 actualmente habla sobre consecuencias de la ausencia del demandado a la audiencia inicial esto como que se corre el articulado con esta propuesta aquí habla sobre planteamiento de pretensiones propias de la parte demandada y oportunidad al momento de contestar la demanda la parte accionada podrá formular pretensiones contra la parte actora o cualquier otra persona para lo cual precisará los hechos en que se motivan y ofrecerá las pruebas que considere de su interés aportando las de tipo documental de dichas pretensiones una vez analizadas son de visibilidad si se determina que es procedente la acumulación se dará audiencia por el plazo de ocho días a la parte actora reconvenida porque en realidad lo que hablan aquí es una reconvención no habla al principio no habla de reconvención habla de contestar la demanda que no es igual a una reconvención pero aquí como que confunde los conceptos dice que a la parte reconvenida y a los eventuales terceros para que estos puedan contestar la contrademanda ve otra vez aquí reconvención contrademanda son sinónimos interpuesta plantear las excepciones que consideren oportunas y ofrezcan la prueba de descargo todo lo anterior siempre y cuando se trate de pretensiones vinculadas a la situación familiar y de acuerdo con el principio de abordaje integral yo recomiendo que igual o sea si se va a formular pretensiones cuando se contesta la demanda claramente tiene que interponerse una contrademanda una reconvención aquí es un poquito de la contestación que presenten la parte actora reconvenida y los eventuales terceros contrademandados se concederá audiencia a la parte demandada reconventora por el plazo de tres días hábiles en la cual podrá formular los alegatos que consideren procedentes y ofrecer contraprueba ahora terceros contrademandados interesante bueno no vamos a hablar ahí todavía 229 vean ustedes la reacción actual que tiene que ver con pretensiones de la parte demandada y contestación y el 229 que es resolución de excepciones progresales o sea totalmente otra cosa ustedes lo pueden leer acá voy a apurarle un poco vean usted tiene que ver con resolución de excepciones procesales la falta de competencia se debe considerar como una excepción previa eso es lo que está proponiendo acá si es acogida ordenar a remitir al expediente del despacho judicial que considere competente si ustedes quieren y no tienen este proyecto me lo pueden solicitar por whatsapp al 6088 8817 porque voy a apurarle voy a apurarle un poquito porque si no no nos va a dar tiempo de terminar en un solo video y ya falta poco entonces para que ustedes vean como es tan diferente este 229 no tiene nada que ver con el actual 229 pero pueden ver que tiene que ver con las pretensiones de la demanda y aquí se está hablando el 229 resolución de excepciones procesales son cosas diferentes entonces ustedes no pueden pedir el proyecto y eso los mando con mucho gusto para que ustedes lo estudien con más detenimiento 230 230 actualmente habla de la contestación diferida y audiencia y el 230 en el proyecto convocatoria audiencia inicial cosas diferentes una vez contestada la demanda o en su caso la contra demanda y resultar las excepciones procesales conforme lo expuesto en el artículo anterior se señalará hora y fecha para la audiencia inicial la cual deberá realizarse dentro del mes siguiente y aquí dice como deben comparecer cómo se debe llevar a cabo la audiencia aquí el 231 actualmente habla sobre el allanamiento pero este proyecto el 231 habla sobre otra cosa celebración de la audiencia inicial entonces dice cómo se debe proponen este cambio cómo se debe llevar a cabo la audiencia inicial dice que el juez deberá indicar a las partes el objeto y la naturaleza de las audiencias el orden en que se desarrollará la audiencia brindará adicionalmente una explicación clara a las partes de las funciones que cada uno asume sus derechos y deberes las oportunidades de participación las consecuencias de su desatención y la obligación de mantener un comportamiento adecuado una actitud no adversarial y la necesaria enuencia a las partes a no tomar la audiencia como propicia para el agravamiento de conflictos invitará a las partes a conciliar cuando sea procedente cuando no sea procedente procederá a resolver las excepciones procesales cualquier otra cuestión procesal interlocutoria y si se tratará de medidas cautelares deben ser revisadas procederá con el trámite de la gestión sin prejuicio de que la haga en cualquier momento la audiencia podrá también el juez solicitar ratificación aclaración ajuste asociación de preposiciones las partes también la admisión o rechazo de las pruebas presididas por las partes también podrá introducir prueba de oficio conforme el artículo 155 señalamiento para la audiencia de prueba y decisoria del proceso cuando sea necesaria la audiencia deberá verificarse entre los 15 días a las siguientes salvo que por las horas probatorias se nos trae un plazo mayor bueno esas son normas que tienen que ver con esta audiencia la audiencia inicial se le llama 231 busquemos más abajo el 232 esos artículos ameritan como un estudio más detenido les invito a que busquen el proyecto o que me lo pidan yo se los mando con mucho gusto como insisto se los puede mandar por whatsapp 6088 8817 6088 8817 me lo piden por ahí yo como eso se los mando aquí está el 232 habla sobre el planteamiento de excepciones lo que ya vimos en el proyecto de ley y el 232 lo que propone la audiencia inicial única si el criterio del juez no se justifica señalamiento para la audiencia de prueba o decisuaría del proceso se omitirá el señalamiento y en su lugar se le consideran las partes de la oportunidad de formular sus conclusiones bueno y eso es todo un reto para los abogados ahora vamos a ver cómo hacen las partes en cualquier proceso donde no requieran patrocinio legal y seguidamente se procederá el dictado de la parte dispositiva de la sentencia todo conforme la regla del inciso 6 o sea puede ser que en una sola audiencia se resuelva ahí y haya sentencia esas normas 233 actuación en la audiencia pero el 233 actual esta sí es parecida actuaciones en la audiencia de prueba entonces aquí vienen algunos cambios que les invito a estudiar también porque hay algunos cambios ahí en la redacción esto es muy importante no lo podemos ver así en la carrera pero hay que estudiarlo con detenimiento que son las actuaciones en la audiencia de prueba y decisión del proceso cuando la hay aquí se están proponiendo las reglas otra vez la explicación clara a las partes sus derechos y deberes oportunidades de participación instalar a las partes una forma alterna de solución al conflicto resolver cuestiones procesales interlocutorias medidas cautelares que deben ser revisadas práctica de la prueba muy importante eso quiere decir recepción de prueba testimonial etcétera conclusiones vean las partes expresando sus conclusiones y el dictado de la parte dispositiva de la sentencia se puede obviar este dictado en casos especiales de especial complejidad dice pero la sentencia integral debería ser dictado notificado dentro del quinto día ojalá se cumpla también eso posterior a la celebración de la audiencia vamos a ver también el 237 que se pretende modificar dice medidas de protección para la tutela de derechos el 237 actual es importante verlo medidas de protección para la tutela de derechos y aquí vienen las medidas de protección que se pueda que se pueda dictar la autoridad judicial como suspender o modificar aproximadamente cualquier medida o acuerdo conciliatorio extrajudicial que viole o amenaza violar los derechos consagrados a la normativa sustantiva ordenar de forma de dieta la atención de carácter médico educativo u otro que requiera la situación nombrar a una persona como representante específica donde exista un interés contrapuesto igual aquí hay partes que caen iguales lo que cambia realmente es esta parte de acá dice así ordenar el pago de una pensión alimentaria a favor de la persona protegida si esta persona es su acreedor alimentaria y de los dependientes que corresponda de conformidad con el artículo 270 de este código aun cuando no se cuente con documento idóneo que acredite el grado parentesco en la misma resolución deberá advertir a la persona obligada alimentaria que en caso de no estar de acuerdo con lo dispuesto podrá manifestar su oposición en los términos establecidos en el artículo 271 directamente ante el juzgado de pensiones se lo manda a otro juzgado inmediatamente después de notificar esta resolución el juzgado que haya impuesto obligación alimentaria como medida de protección deberá remitir un testimonio a piezas al juzgado de pensiones alimentarias 290 participación de las personas menores de edad este vale la pena verlo 290 ya avanzamos bastante también yo creo que ya estamos por terminar gracias por la paciencia aquellos que están todavía aquí algunos de ustedes verán este video en partes y es entendible porque es que son muchos los cambios que está proponiendo este proyecto de ley el 2 perdón era el 290 290 y están participación de las personas menores de edad la persona menor de edad hijo de matrimonio o de unión de hechos será escuchada para el entendimiento en lo relacionado a su cuidado personal o su interrelación con los padres ya sea directamente por autoridad judicial o por medio de profesionales del poder judicial en todo caso si se solicita aprobación de un convenio de divorcio separación judicial o cese de la unión de hechos y existen hijos menores de edad deberá concederse audiencia por tres días al patronato nacional de la infancia para que se refiera al convenio en lo relacionado con las personas menores de edad y el 290 que se propone diría a la persona menor de edad hija de matrimonio o de la unión de hechos se le concederá la oportunidad de ser escuchada para que exprese su opinión respecto a lo relativo de su cuidado personal o su interrelación con sus progenitores esta opinión podrá ser expresada directamente ante la autoridad judicial pero también podrá realizarse por escrito eso es diferente en el documento en que se solicita la aprobación del convenio de divorcio de separación de hecho o de cese de la unión de hecho por mutuo consentimiento sea en la escritura normalmente se hace bueno la sentencia que apruebe el convenio será notificada a la oficina del patronato nacional de la infancia cuyo representante podrá impugnarla en caso de que estime que sea que se ha producido alguna violación a los derechos fundamentales de las personas menores de edad claro porque hay menos garantía de que se escuchó a esa persona menor de edad cuando no se hace en el contexto judicial ¿verdad? eso eso me parece que es bastante lógico bueno 295 vamos a ver acá dice adoptabilidad aquí si lo escribieron bien como en sede administrativa en el caso de personas menores de edad expósitas o órfanos de padre y madre sin subvención a tutela con condiciones de adoptabilidad administrativa sin más trámite en la resolución que declara la adoptabilidad el patronato nacional de la infancia PANI podrá ordenar el traslado del asunto del consejo regional de adopciones a efectos de que se proceda a definir la protección de la persona menor de edad en una familia potencialmente adoptiva en caso de que exista oposición fundada en sede administrativa a tal decisión el patronato nacional de la infancia deberá interponer la acción respectiva en sede judicial mediante un proceso resolutivo familiar a efecto de resolver lo siguiente aquí me parece muy bien se trata de agilizar que pueda una persona menor de edad adoptar y bueno aquí sin embargo se propone modificar un poco dice la resolución administrativa que declare la adoptabilidad de la persona menor de edad huérfana se elevará en consulta ante el juzgado que tenga competencia para conocer los asuntos de derechos de niñez y adolescencia pues ahorita tenemos un solo juzgado de niñez y adolescencia aquí en primer circuito que en el plazo de cinco días hábiles procederá a confirmar la decisión luego de verificar que en la sede administrativa se haya agotado la posibilidad de ubicar al niño o adolescente en su familia extensa en caso de que esa labor no se hubiera hecho se prevendrá la institución que realice esa labor mientras no se demuestre lo anterior no se podrá iniciar el trámite de adopción si existen personas que se oponen expresamente a la decisión administrativa el patronato nacional de infancia deberá interponer la acción respectiva en sede judicial mediante proceso resolutivo familiar a efectos de resolver lo pertinente bueno esto es lo que busca garantizar que se haya agotado esa posibilidad de ubicar a niño o adolescente con su familia extensa es básicamente el cambio que se busca ahí ya estamos casi llegando al final el 331 habla solo del embargo 331 actualmente dice así vamos a bajar hasta el 331 vean ustedes que ya estamos casi llegando al final dice embargo de bienes en sociedades comunes a fin del cobro de cualquier suma de dinero líquida determinada resolución de proceso familiar procederá al embargo de los bienes propiedad de una sociedad en la cual los cónyuges ex cónyuges o ex convivientes de hecho son los únicos accionistas vamos a ver que propone la norma a fin de proceder al cobro de cualquier suma de dinero líquida determinada resolución del proceso familiar procederá al embargo de los bienes propiedad de una sociedad en la cual los cónyuges ex cónyuges convivientes o ex convivientes son los únicos accionistas o únicos si la persona jurídica no desarrolla actividad comercial esto es porque digamos es muy conocido que a veces las sociedades no tienen realmente alguna actividad más que tener bienes se usan solo para poner bienes ahí y eso podría eventualmente afectar los derechos de ganancialidad de las personas bueno dije que no iba a haber estas normas pero porque esos son cambios aquí de la ley orgánica del control nacional de la infancia y tiene que ver con salida del país control de salidas y bueno algunas derogatorias que hay ahí el 286 que ya yo comenté en otro video que el poder judicial se opone rotundamente yo no le veo sentido tampoco hacer darle esa carga al poder judicial de convertirse en una financiera dar préstamos y eso no no es necesario ni conveniente este entonces ya llegamos al final vean ustedes aquí está ese es el fin de este proyecto de ley gracias a los que se han mantenido verdad y no sé ni cuánto duramos en examinar verdad y comentar estos cambios propuestos a al código procesal de familia que entra a elegir insisto el primero de octubre de 2024 espero que haya sido aprovechoso para ustedes insisto como son tantos no pudimos analizar todos exhaustivamente especialmente porque algunos no tienen nada que ver con la numeración actual verdad los los artículos no se corresponden exactamente hasta el final pero ustedes como les dije pueden buscar el proyecto de ley en la página oficial de la asamblea legislativa o pueden si se les hace difícil buscarlo ahí en esa página de la asamblea legislativa que no es muy difícil por cierto pero si ustedes así lo prefieren me lo pueden solicitar por whatsapp al 6088 8817 o a mi correo pueden usar un correo ahí por ejemplo tengo uno que es graciasabogado arroba gmail punto com ese que es fácil tengo varios correos graciasabogado arroba gmail punto com si me mandan una solicitud por correo también se los puedo mandar por correo si ustedes lo prefieren así es un documento en word verdad y no digamos es de 22 páginas no debe ser muy pesado muchas gracias nuevamente por estar ahí recuerden que este código procesal de familia aparte de todo lo que ya les dije trae como 30 páginas más o menos más de 30 páginas son como sí son como 30 30 páginas más o menos de una presentación que yo hago donde analizamos todo el recorrido histórico de este código toda la historia que tuvo y me parece que puede ser aprovechado también para los para quienes están interesados en el derecho de familia es un recuento histórico de todo proceso que llevó este proyecto de ley hasta que se convirtió en ley de la república hay ideas que salieron de esta cabecita por eso y llevó mucho trabajo la verdad hacer cambios en este país en ciertas materias es muy difícil pero hay que hacer la lucha yo la hago principalmente porque tengo 5 hijos varones y quiero que hereden una Costa Rica más justa hay todavía muchas injusticias que se cometen y es un trabajo que no se va a hacer en una generación pero se puede sembrar la semilla de ese cambio y ojalá las futuras generaciones continúen con esos cambios necesarios para ser para ser más equilibrada la situación en Costa Rica en esta materia tan sensible y tan importante bendiciones para todos ustedes que Dios les bendiga y a sus familias y este seguiremos hablando de esos temas ojalá que pueda darle me gusta y dejar algún comentario en el video y suscribirse a mi canal en YouTube Arcelio Hernández para que puedan recibir notificaciones cuando hacemos este tipo de videos y otros que hacemos también porque nos gusta que sea variado el contenido del canal buenas noches y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias Gracias.